Tírame un videojuego. Sí, me interesa mucho además este. Sí, vale, pues no sé muy bien qué decir de él. Un poco hablo de él por dos motivos. Primero, porque es la hostia y segundo, por quitármelo un poco de encima. Porque no sé muy bien qué decir de Felbidek, que es este videojuego del que os hablamos hoy. Que es obra de un tipo que no sé muy bien si es húngaro, pero que se llama Josef Pavelka. Y que se ha sacado de la chistera este juego que ha generado una especie de culto a su alrededor. Creo que ha sido un mini-hit en Steam. Y por un lado lo entiendo, pero por otro lado no lo entienden un poco. Porque es una auténtica rareza. Porque es un juego que de entrada es una especie de RPG, un juego de rol, aunque no hay mucho rol aquí, pero bueno, es una especie de RPG de fantasía medieval en una especie de versión alternativa de la Eslovaquia del siglo XV. Alternativa en tanto que es medio fantasía y medio que tiene un rollo como medio contemporáneo. No sé, es una cosa muy rara. Tú encarnas a un caballero, Pavol, que es un caballero alcohólico. Empiezas en una taberna y de repente te lanzas a una aventura que no se sabe muy bien a dónde te lleva, pero aparecen... Te vas como aliando con gente para librar a esa tierra de una especie de amenaza. Hay monstruos, hay una especie de criaturas y tal. Y no sé muy bien qué más decir, ¿vale? Si estáis viendo las imágenes, tampoco creo que estaréis conmigo a la hora de definir visualmente cómo va esto. La mecánica es esta, es como de desplazarte por entornos así como con una cámara isométrica, ¿vale? Como un plano, digamos, picado, ¿no? Bueno, esto, cámara isométrica. Hablando con gente, luego te encuentras también con enemigos con los que te puedes pelear en primera persona y una especie de combate por turnos en primera persona. Pero que es un poco anecdótico. O sea, es el típico combate que puedes usar ataques, pero puedes usar objetos y puedes defenderte y poco más. Tampoco hay mucho más de dónde rascar. Pero lo guay es que es un juego con una personalidad súper, súper arrolladora y que es un juego muy gracioso, ¿vale? Es un juego que no es abiertamente humorístico, pero todo el rato te hace como gracia, ¿vale? Por cómo se comportan, por cómo andan los personajes. Ah, y estaba intentando hablar de la estética. Ahora volveré a lo de la estética. Pero que, no sé, tío, los diálogos son como muy graciosos. Están escritos en un inglés, no es tan castellano, desafortunadamente, solo está en inglés o en húngaro o en eslovaco. No lo sé, no lo sé. Pero es un inglés como antiguo, como de edad media y entonces es difícil de entender, pero por otro lado tiene un rollo como muy gracioso, como muy de Monty Python, no lo sé, tío. Y es una aventura, pues eso, muy personal, muy raruna, pero muy atractiva de alguna manera extraña. Con una banda sonora que es cualquier cosa menos medieval, es como de pop psicodélico, con momentos de jazz como retrofuturista, con una especie de polka ambiental. O sea, es como una marcianada, pero es una marcianada muy divertida y muy chula, ¿vale? la estética. No lo sé. Ayúdame un poco, porque no lo sé. Tiene estética entre los gráficos de Mac 2, ¿sabes? Aquellos gráficos. Pero también tiene momentos como de 3D pixelado, como de la época Play 1, pero con un filtro que se ve muy mal, con fondos pre-renderizados. Hay momentos que parecen como digitalizaciones de pinturas hechas a mano o de fotografías. No lo sé. Todo tiene un color, además, muy avalado, muy desaturado, con tonos ocres, morados, violetas, un poco todo va por aquí, pero todo muy desaturado. Ahora estamos viendo una cosa... Sí, sí, sí. Es como un juego de hace... Casi te diría más de 30 años, incluso. Sí, sí, sí. Pero tiene algo, tío. Tiene una energía súper chula, súper divertida. Es que no hay plano igual, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pero es que no hay plano igual. O sea, es un plano... No, no, no. Este es aberrante ya. Es muy coherente, pero al mismo tiempo todo contrasta con todo, ¿no? De alguna manera. Es muy cortito el juego. Dura, no sé si... 3, 4, 5... No, 5 horas. Yo creo que no llega a las 5 horas. Es cortito. Y es muy fresco, tío. Es una cosa súper refrescante. Súper... Joder, es una de esas obras que luego la recuerdas y dices, es que no se parecen a nada. Remitiendo a muchas cosas que hemos jugado mil veces hace muchos años, es su propia obra. A lo mejor nos lleva a una cosa que se llamaba Return of the Obradin, un juego de Lucas Pope de hace unos pocos años que tenía un rollo, una vibra un poco esta también. Era distinta, pero visualmente tenía un poco... Pero no sé, tío. Yo valoro muchísimo estas apuestas tan arriesgadas, tan personales, tan chulas y tan como que van a su propia bola y que te dicen, mira, esto es lo que es. Mi juego es así. ¿Quieres jugar a esto? Sí, perfecto. A lo mejor tú te metes aquí y hay muchas cosas que ni te explico. Tú ya las vas a ir descubriendo o quizá no. Lo estuve haciendo. Y entonces, pues... No sé, tío. Transmite unas vibras muy propias. Y... Y se instala un poco en la memoria y en la experiencia jugable de cualquier espectador. Me parece... Chef Key es una cosa muy fuera de todo, pero al mismo tiempo muy exquisita, muy chula. Encantado. Buena pinta tiene. Curioso, desde luego, es. Pero una cosa que me molesta... Mira a este señor. El señor es de la imagen que salía del bigote. Ah, mira, mira. Estamos viendo ahora las peleas de primer plano, justamente. Fíjate. Tú eliges aquí el enemigo, eliges... Claro, es por turnos. Le dices... Mira, el primero que le pegue un mochazo con la espada. Mira. Pumba. Espadajo. Y el otro que le haga una oración porque el otro es el... Digamos, el druida, ¿no? El mago. El mago de turnos. Sí, vas haciendo una party, vas pillando a otra gente y ya está. No tiene más secreto, pero es tan chulo, tío, que... Ah, es genial. Sí, mola que... Yo pensaba, los cuatro tercios son solo cuando estás caminando en tercera persona y luego pasas... No, no, no. Siempre cuatro tercios. No, no. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho, eh. Jugaré mucho. Lo que quería decir, tío, ahora que ya sabes que estoy readentrándome heavy metal en los videojuegos, lo que sí que mola es que es como... Parece que es más accesible el universo de los videojuegos que antes, lo cual implica que eso, que apuestas personales como esta o como tantas otras, ¿no? Ya hablaremos a lo mejor o no de Lisa, esos juegos que ahora están gratis en Epic Game. Cosas pequeñitas, quizá antes impensables, ahora como es más accesible la gracia está en que el juego sepa dar en la diana con algo que te lleves al recuerdo y parece que esté la clava. Sí, hay juegos para todos y para todas y para todes y sobre todo hay juegos desde la llegada un poco de Braid de toda esta generación hace ya... Joder, Braid debe ser del 2006. Por cierto, reeditan... Bueno, reeditan no. Sale Braid en la Switch. Voy a comprarme eso tan fuerte y lo voy a jugar tan fuerte. Braid fue un poco una de las cabezas de lanza de este nuevo juego indie o de lo que es el juego indie y desde ese momento pues... Bueno, pues autores y autoras empezaron a proliferar y gracias a eso se pueden dar propuestas como esta que son absolutamente ajenas a lo que es el triple A y lo que es el blockbuster del videojuego en todos los sentidos. Te dan cosas que no te dan ningún otro. Funcionan como obras artísticas radicales, como obras artísticas reivindicables como objetos casi de culto, te diría. y está muy bien y luego aparte tienen pues un poco también se infiere de lo que decías tú que no hace falta grandes ni equipos para jugarlo ni skills para jugar. Yo creo que esta es la clave yo creo, tío. Este mundo dorado, esta época dorada de videojuegos es que ya no necesitas tener la última tarjeta gráfica para jugar a cosas guays. Siempre has podido jugar a cosas, pero siempre era o juegos antiguos o cosas... Ahora no, tío. Ahora son joyas, son obras maestras, tío. Bueno, hasta el punto que este es el primer juego que juego en mi ordenador portátil este lo estoy jugando en el portátil y siempre cuando juego los ordenadores en el portátil el portátil se pone... ¿sabes? Se pone a respirar como... Se calienta alguna vez se me ha reiniciado porque no soportaba tanto calor con este juego ni... o sea, silencioso ni se calienta ni respira con lo cual lo podéis jugar en... Si tenéis un Casio web antiguo de los años 80 probablemente lo podréis jugar ahí. O sea que no hay excusa. Muy bien, muy bien. Pues nada, felbidecto. La única excusa perdón, la única excusa sería hostias, que es demasiado radical para mí, ¿sabes? Que no es tan radical, ¿eh? Pero el choque estético es un poco too much. Para mí esa sería la única excusa. Pero aparte de eso... Es muy straightforward como tipo de juego también, ¿no? Quiero decir, lo único radical yo... O sea, la única barrera para mí es que esté en inglés para quien tenga problemas con eso. Sí, eso sí. Y eso en inglés es un poco jodido. Y que es un poco hermético en algunos momentos simplemente te paseas por el decorado porque no sabes muy bien lo que hacer. Vas hablando con todo el mundo. Ah, vale, pues ya está. Sí, pero mira cómo corren. Claro, es que esto es impagable. Joder. Dale, dale al felbidecto, que es muy, muy, muy guapo. Lo haré, lo haré, sin duda.